¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba compañeros! Despertimos el tiratacico de Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! Y ahí sale otro... ¡Libertad! ¡Cantentเช Vedas! ¡Vamos! ¡Libertad! 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 ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡La lucha es el único camino! ¡Viva la libertad! 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 ¡Bienvenidos por luchar de la clase obrera! ¡Bienvenidos por luchar de la clase obrera! ¡Bienvenidos por la clase obrera! ¡Bienvenidos por luchar de 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 la clase obrera! Gracias.